Un joven de 30 años estaba en un techo colocando una antena de internet en Palmar Norte de Osa, cuando por razones que se desconocen, resbaló cayendo sobre otro techo. Al caer en la otra estructura, el golpe fue menor, pero aún así necesitó la colaboración de las unidades de la Cruz Roja y el Cuerpo de Bomberos. Se necesitó todo un despliegue para bajar al hombre desde la posición donde se encontraba, para hacerle un chequeo rápido y proceder a su traslado al centro médico de la localidad. El hombre fue llevado al hospital Tomás Casas de Osa, donde fue valorado y se corroboró que tenía una fractura en una de sus piernas. Las autoridades hacen el llamado para tener cuidado cuando se trabaja en techos, pues una caída podría ser fatal. Ya este año se registró un hombre fallecido en cajón de Pérez Celedón cuando se vino desde una parte alta.